Bienvenidos a la segunda clase de espiritualidad. Estamos estudiando este libro del Padre Antonio Brogdoni, Ser o no Ser Santo. Como les mencioné al Padre Antonio Brogdoni, el verso era el Padre Dominico, por excelencia, por consiguiente, pues el Hijo de Silvano siempre fiel a la doctrina impresionante de Santo Tomás de Aquino. De hecho fue el Papa, Dio XI, que dijo que la gloria de la orden dominicana no es tanto haber dado luz a este gran santo, Santo Tomás de Aquino, sino después de haberle dado al mundo y haberle curvado, de haber seguido siempre fieles a sus enseñanzas. Porque la iglesia dice que el Santo Tomás de Aquino es el doctor universal, el doctor evangélico y universal. Dice que él escribió tantos juegos de biología, explicando toda la vida de Dios, del hombre, de los ángeles, y el misticismo también, como sea santo, como recibir los sacramentos. Y él mismo pues ya refutó argumentos que luego y por surgir después de él, como vemos en su tratado sobre la fe, ya trata de las mismas reacciones que va a ser Martí Lutero y los protestantes. También la iglesia lo hablaba como el que, el más amenazante, digamos, a los modernistas. Los modernistas odian a Santo Tomás, de hecho al Santo, Santiago 10, al Papa, dijo que eso es un signo, ¿no? El modernista, su odio a Santo Tomás de Aquino, porque el modernista, como hijo de Satanás, le gustan las tinieblas, le gusta la ambigüedad. Así se esconden sus errores, su veneno, ¿no? Se presenta como algo bonito, pero siempre está, entonces así, enseña con ambigüedad. Cuando santo Tomás deja todo absolutamente claro, reservando el sentido del misterio, pero explicando sin una razón lo que el intelecto humano, pues iluminado por la fe, puede entender. Entonces ahí vemos a santo Tomás el perfecto equilibrio, ¿no? De la fe, la razón, la contemplación, la santidad, el misticismo y el estudio, ¿no? Dicen que era el santo más sabio y el sabio más santo. Y cuando enfocamos el principio de la clase de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz es como el doctor, por excelencia, de la vida interior, del misticismo. Pero él mismo, siendo Carlita, había estudiado la santo de este equipo. Entonces sus escritos, de la noche oscura, la subida al Monte Carmelo, están basados en los principios de santo Tomás que aquí nos cambian. Entonces es interesante como, hablando de las cosas más altas, más divinas, cita los de los cuerpos. Como santo Tomás, como santo Tomás, usa la analogía de hecho, ¿no? Explicándola a la cabeza de una analogía, porque dice que, ¿por qué no podemos contar? ¿Por qué hay una noche oscura? O la cual pasa cuando está subiendo la contemplación. De repente no entiendan, no captan los motivos, los argumentos racionales, se dejan en la oscura, la oscuridad. Y él dice, es como el tecólogo, cita los autores, diciendo, ¿por qué es tan difícil captar los principios de la vida física? Cuando hablamos del ser, esencia, existencia, son las cosas más obvias, más conocidas en sí mismas. Pero para nosotros los más difíciles, por falta de poder ver, ¿no? Y dices, como el tecólogo, ¿por qué no puede ver en la plena luz? Por falta de luz, ¿no? Porque esos ojos son verdes. Y cuando hay mucha luz, no puede ver, así que se agusten sus ojos. Igual en la noche oscura, ¿no? El alma pasa por un nuevo purificación. De hecho, Dios está acercándose más al alma. Y es como, pues, el alma ya no puede ver. Por tanto, es como nosotros en la mañana, ¿no? Entonces, entra la luz y, ay, pues, abrimos los ojos y, ok. Entonces, vamos, es por falta, es por la debilidad de nosotros, que no podemos ver. Entonces, bien. Entonces, Antonio Rubén, un también santo tan santo, un sabio tan santo, que dejó, y como les mencioné, al principio de este libro, dice que incluso ganó las alabanzas más grandes de sus compañeros. Los más evidentes, los más evidentes escritores sobre la espiritualidad, como el padre Garrido Grange y otros padres, que dice que todos alabaron en su libro, la teología de la reflexión cristiana, como la mejor síntesis, el resumen de la vida espiritual. Y es bueno estudiar un libro así, además de leer los libros de devoción, porque los libros de devoción a veces nos explican aspectos de la santidad, nos dan buenos consejos, nos inspiran. Pero falta entender y ver cómo es la vida espiritual en sí misma, y ver todos los principios, las fuentes, como el organismo. Por ejemplo, si uno estudia para ser médico, no basta solo saber algo de unos partidos, sino es un especialista, tiene que conocer todo el cuerpo, el organismo, para poder identificar qué está pasando, cómo está conectado, cómo se desarrolla, qué son las enfermedades, cómo quitarlas. Entonces, pues igual tenemos un organismo, digamos, espiritual, que tiene principios, que tiene órganos, digamos, todo funciona según los principios que Dios ha dado a la naturaleza de cada uno. Entonces, tenemos que ver, entonces, cómo funciona y cómo es la vida interior. Tenemos, por ejemplo, Santa Teresa, que recibió esta visión mística, y vio su alma como un castillo, con varias mansiones, que sí va describiendo cómo es la mansión, cuando el alma se va purificando, subiendo, o más interiorizándose, hasta llegar al centro que es Dios, y habita en el alma como un castillo, como el alma como un castillo, como el alma pura, el sacrificio, la penitencia, y los tragos de la acción, y ellos, por fin, maestrismo, y unión con Dios. Entonces, vamos a, la primera parte que vamos a estudiar, es la vista parorámica, digamos, ¿no?, de la santidad. Y, ¿en qué consiste la santidad? La primera clase, el, pues, el Salvador nos propuso varias definiciones de los santos. Cuáles aspectos de lo mismo, de la misma realidad que nos dijo de estas definiciones. Si yo les pregunto, ¿en qué consiste la santidad? ¿En qué consiste la santidad? ¿En qué consiste la santidad? Exactamente, ser conformados a Cristo. Es como lo explica, los han valido destinos de Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo, sepultados junto con Cristo, resucitados con Cristo. Nos hemos puesto la mente de Cristo. La caridad de Cristo nos cura. Todo es una cristificación en el alma. Entonces, Cristo, la imagen y semejanza de Dios, hecho cargo. La segunda persona en la Santísima Ingeniería. Entonces, sí, conformidad a Cristo. ¿Y qué más? ¿Qué nos da el Señor como la ley, la regla de santidad? Los mandamientos y el mayor de ellos es amar a Dios la caridad perfecta, ¿no? Si dice San Pablo, si tuviese, no le lenguas, etc. Pero si no tuviera la caridad, nada me sirve. Y la mayor de las virtudes es no tener esperanza de la caridad, pero sobre todo la caridad. Es importante, ¿no?, discutiendo con los protestantes, que siempre dicen la fe, o la fe, o la fe. ¿Y cuál es mayor? ¿La fe o la caridad? Vamos, uno me respondió, la fe, porque todo es la fe, la fe, la fe. Según Martín Lutera, se lo conoce, entonces, y él, y le dije, pues nunca has tenido el capítulo 13, el famoso, de San Pablo, en su primera carta de los Corintios. Entonces, la mayor de esos tres es la caridad, entonces, la caridad. Si tengo fe, si no, no es de caridad, de nada, si tengo fe para moverlos las montañas, como hizo San Gregorio, en San Pablo, en San Pablo, no lo sé, él mandó a una montaña, porque quería poner una iglesia ahí, que se moviera así, y así se movió. Él tenía tanta pena, el Señor hizo este milagro. Pero si no tiene la caridad, si no tuviera la caridad, que tenía, ¿no? Nada de ley, no quiere ser bien, ¿no? Entonces, la caridad, ¿no? La caridad, ¿qué más? ¿Qué dice el Señor? ¿Es lo único necesario? La Santa Marta. Estar a los pies de Jesús, ¿no? Y los santos hablan de eso, de la alma, la práctica de la presencia de Dios. La inhabitación. Dios, como nos explica San Gregorio, San Juan de la Cruz, que Dios hace su curado, la alma. Y lo único necesario es de vivir más plenamente, más profundamente, esta realidad de Dios, la alma. Y además, San Teresa enfatiza, la otra definición fue de hacer la voluntad de Dios, que toma en cuenta las circunstancias de la vida. Entonces, vas a ser santo, ¿cómo? Ser santo ha sido en el cielo, como San Antonio, como Hermitano, para el sí, ser malhermésico, o entrar a un momento. Hacer la voluntad de Dios, lo que sea, ¿no? Puede ser distinto para cada persona, cuanto a su vocación, a sus beneficios, etc. Entonces, igual que no se sacrificó, Santa Teresita, es la patrona de los misioneros. Nunca salió de los misioneros, nunca salió de los misioneros, entró con 16 años, murió con 23. Nunca salió de los misioneros. Borrar y recoger un alfiler con quiso por la conversión del pecador en las pasiones. Y así logró la conversión de muchos años. Solo borraremos los frutos y las consecuencias de nuestros actos de cariño. Pero así se sacrificó, mientras el misionero San Francisco Javier se sacrificó, pues, en viajes de mucha patina y sacrificios al apóstolado. Entonces, así es nuestra santificación, ¿no? Esa es vuestra santificación, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces, se los damos, ¿cómo se ve? ¿Por qué San Pedro nos dice, no? La palabra de Dios nos dice que somos partícipes de la divina naturaleza. Que la santificación es esta transformación interior. Gracias. Gracias.